Aquí, aquí tenemos, no creo que es una niña, no, es Mónica Villadero, pero se tomó a la chiquita niña como el hijo de niña y se hizo chiquita. ¿Vas a cantar, Moni? Sí. A ver, canta. Esto es en el idioma náhuatl, ahorita se los vamos a, ahora cántalo en español. Se las hago. Ah, no, no se las hago. Bueno, ahí va, ya te olvidé. Ya te olvidé. Pudón, Ana, te oíste, a mí, ma, te oíste, me también. Ya sé por qué no le está saliendo, porque le falta la pista. Ahí va, con toda la pista, suelta la choche. ¿La vas a cantar? Ya te olvidé. 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 ¿Sí? Ya te olvidé. APOYAR A YO, A UNA MAMÁ Y YO COMO USTED, NO TENEMOS AUTOMATEMOS A VILLARES. A VER, 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 VER. AUNQUE NUNCA, ¿QUÉ? LUIS GUSTALE, UNA MAMÁ Y YO COMO UNA MAMÁ Y YO COMO USTED. A VER, VER, VER. AUNQUE NUNCA, ¿QUÉ? UM, MATE. ¿A quién le dijiste eso? Aquí no está Maguito, gordita. Ahí va. Me atrapaste, me tuviste en tu mano, te llenaste en tu brazo, te llenaste, vétame. Te fingiste. Yo me te amo ya yo. Aunque nunca. Te amo a Mario. ¿Qué dijo ahí? Aunque nunca, ¿qué? Me amaste. A ver, no entendí. Aunque nunca. Me amaste. Yo me te amo. Aunque nunca me has amado. Yo me te amo. Es muy bonito tu canto. ¿Quién te enseñó a cantar? Mi mamá. ¿Quién es tu madre? Mi mamá. Ah, doña Magda. Qué bueno, doña Magda. Oye, gordita, ¿y cómo te llamas? Viridiana. Viridiana. ¿No trabajas en producción? ¿Tu novia no es el tomeiro? Oye, ¿no te hace tu cápsula el tomeiro? ¿Y esos chongos quién te los hizo? Mi mamá. Están llenos de liendres, mija, ¿verdad? No, es natural. Sí. Oye, ¿y tú bailas?